Hola, saludos a todos los que hacéis boquillos sin pan. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos con la vaca que ríe a echar una partilla de support que, bueno, sé que más duro os gusta al instar y de los support es el que mejor llevo. Es el que más he jugado. O sea, no soy buen support. No soy un support aquello de la hostia porque es de los sitios que menos juego, pero bueno. La vaquilla esta es, pues, digamos, la que mejor se me da de todos los support que hay, por así decirlo. Así que bueno, voy a traer uno con ella, a ver si esta vez se graba porque lo intento varias veces y nunca va a acordar de grabar. Por cierto, el otro día estando de fiesta con los colegas el fin de pasar, estabas hablando de hacer una película de terror ahí de serie B y la mala valosa era una abesa mórbida que, claro, de 450 kilos no podía andar. Entonces, iba arrastrándose por el suelo y como arma llevaba un machete de metro y medio y en la otra mano llevaba un pote de 5 litros de jabón. Entonces, ¿qué pasa? Iba echando el jabón en el suelo y se arrastraba a una velocidad de vértigo. Y claro, daba mucha mierda, mucho miedo. Además, mientras te perseguía iba gritando ¡Soy mórbida! Y daba mucho terror, al menos en ese momento nos parecía una genial idea. Y bueno, después, a mitad de película para arriba, había el típico doctor chiflado este que la mejoraba encima, la hacía digievolucionar, ¿no? Y le hacía una silla eléctrica, bueno, una silla esta de ruedas, pero eléctrica, ahí en plan, joder, pues si antes se movía, espérate ahora, y era casi invencible. Y bueno, después se llegaban los héroes al final de la película, que era una tía de 2 metros 20 ciclada ahí en plan gimnasio que llevaba hombros a un enano con una ballesta y tal. Y guau, un guión increíble, si os interesa ya os lo describiré más. Y la película esa está hecha para triunfar, ¿eh? Y algún día que tengamos un presupuesto, os aseguro que la haremos. Y bueno, vamos para allá. Vamos a ponerlo ya serio, que empieza la partidita. Llevamos a un Lucian, está bien, en la época, en la época, digo, en la etapa de líneas, deberíamos estar algo por encima de Bane, tenemos mejor trade. Y bueno, ya sabemos, a la que tengamos nivel 2, quizás si lo dejamos antes que ellos tenemos que jugar un poco agresivos. Porque ya digo, sobre todo si Lucian el logra esquivar la Q de 3, los intercambios tendríamos que ganarlos por bastante, ya que Lucian tiene un early buenísimo y Bane no. Veis lo que pasa es que después en late game ya se lo que es, ¿eh? Veis lo que os digo, los trade nos tendría que ganar siempre el tarzanete, ¿eh? Y bueno, ya os digo, yo de support no es que son mi support ni mucho menos, pero con la vaca me manejo bastante bien, es la que más ha jugado. Este ha tirado una buena Q, ¿eh? Ahí Lucian. Si la pillo a esa... Si, si. Bueno, vamos... Hostia, pilla a los dos, ¿eh? A tomar por culo. Hay que aprovechar, es lo que os digo siempre, en bot siempre se da cuenta pusear más que ellos para lograr coger el nivel 2 antes. Y el que coja el nivel 2 puede... puede permitirse el zonear. O sea, levantó un poco Bane ahí y me... lo hizo mal, ¿eh? Lo hizo mal y aprovechamos su descuido, cogimos a los dos con el stun y bueno, primera sangre para la vaca. Era mejor para el tarzan, pero... Tiene flash todavía Bane. Y lo iba a gastar y digo, mira, antes que gaste el flash escape, aseguro la kill, ¿sabes? Le meto un guantazo así en la teta para el lado, como he hecho. Le mando la teta base, ¿eh? En verdad he ido a buscarla ahora. Ahora os puedo traer a las dos otra vez. Bueno, de momento me gusta, me gusta como está jugando el... ¿Ves? Me gusta, me gusta. Y lo que digo, al principio deberíamos de... Ahí no, ¿eh, amigo? No, eso sí que no me lo hagas. Fuera tú. ¿Veis? Para esto sí que es bueno. A mí me gusta mucho Alistar como support, ¿eh? Porque... Tanto en early como en late game. Late game también va bastante bien porque tiene mucho CC, ¿eh? Cuidado, tarzan, está loco ese tío, ¿eh? Juega bien, pero está loco. Tiene mucho CC. Hostia, mira, planta aquí un Draven. He crecido del suelo. Ahí sub. No, hombre, no, amigo. Lo estás haciendo bien. Ahora sí que le has lio un poco, pero... De momento estoy contento contigo. Y bueno, vamos... Estamos bien. Eh... Yo voy a quedarme aquí en vez de recalear porque... Así todos los bichillos que se van muriendo ahora... Eh... No se queda la experiencia en nada, sino que gano yo el doble. Al no estar él. Así que... Es bastante importante eso, ¿eh? Porque si ahora mismo nos vamos los dos, todos los bichos que van muriendo... Eh... La experiencia no se la lleva ni él ni yo. Y se la queda en la nada, ¿eh? El camino. Pensaba siempre lo que era uno. Pim, ¿eh? Me llevo 59 de experiencia. He estado bastante bien. Y más de una hora que me llevaré. Además que no necesito yo ahora mismo recalear. Cuando recale ya me será para cogerme la piedra de visión y cambiar el... El talismán, ¿eh? A esa ya no llegaba. ¿Me están llamando o qué? ¿Estoy usando un móvil de fondo? Va, me... Me da igual. Estoy grabando, coño. Me da mucha rabia cuando estoy grabando. ¿Eh? ¿Quieres quitarme la soga del cuello que me cago en Buda? Jeje. Pues me ha jodido bastante, ¿eh? Y los minions y todo. Pero bueno. Así tampoco le pegan a la torre. Está bien. Además, yo tengo muchísimo sustain, ¿eh? Con el... Con la reliquia y tal. La E de Alistar. Y la poción que aún me sobra. Me voy curando, me voy curando bien. No hay problema. Yo os digo que en fase en línea somos nosotros más fuertes. Tenemos que tener cuidado si se alarga la partida con Vayne. Si la juega bien, ¿eh? De momento... De momento vamos controlando. Tenemos también nosotros buen late game. Por eso, ¿eh? Porque ellos tienen... Ellos tienen a Vayne. Que el late game ya se lo que es. Pero nosotros tenemos a Nasus. Por lo tanto... Un poquito le contrarrestamos, ¿sabes? Lo que ellos... Ellos tienen bueno lo tenemos nosotros también. ¿Eh? Está bien por eso. Porque es que ahora si nos enganchamos... Seguramente ellos salgan perdiendo, ¿eh? Porque... El Tarzan tiene mucho mejor early. Tienes que mirad lo que baja ese tío. ¡Eh! La pillo, ¿eh? ¡Suéltame! ¡Me cago en Buda! Vamos. Tengo Saus, ¿eh? Ahora. Justo cuando cae. Así la anulamos. Perfecto, perfecto. Vale. Se la lleva el Tarzan, ¿eh? Tiene mucho más daño que ella. Muchísimo. ¡Eh! Bien, bien. Está bajando Warwick, ¿eh? Está encerrada, está encerrada. ¿Quieres salirte de aquí? Tu huesito. Se tomas por culo. Jeje. Bien, bien. Se la llevó. Mira, nos hemos llevado dos asistencias. Y muerte el Warwick. Lo que hay de free, ¿eh? Perfectísimo. Esto me encanta. El Alistar, ¿eh? Cuando viene uno ahí a meter la nariz del palo. ¿Qué haces aquí? Pulga, ¿no? Lo tiras a tomar por culo. Me gusta mucho este campeón a mí, ¿eh? De super. Ya digo que me parece bastante completo. Tiene algo de sustain en línea. Tiene buen CC. Un ultimate que es la hostia. Es el super que hace mejores dives. Gracias al ultimate. Fase de... En teamfights está muy bien porque tiene un extra continuo. Cuidado, loco. Que se ha tirado la linterna ahí porque está Diana. Y bueno, vamos a comprarnos la piedra de visión. Esto... Yo si puedo comprarme lo de primeras es lo primero que compro. Así tengo ya... Eso y el talismán rojo, ¿eh? Y ya tenemos la visión perfecta. Algo de vida extra. Y mira, con esto ya... Perfecto, ¿eh? Un par de potis. ¡Hala! La mejor compra que podéis hacer he venido con el dinero justo. Esto... Esta es la mejor compra que podéis hacer de primeras con un tanque support. Ya os digo, a mí la vaca me gusta, ¿eh? Ya os digo que si me toca en... Si me toca en... Eh... Hacer una... En un arranque del support. Si... No es algo muy... Del palo. Hostia, es que le puedo hacer mucho counter. Del palo... Que yo se coge una leona y tal. Que entonces me puedo coger yo una morgana y hacerle mucho counter. Por poner un ejemplo. Eh... Cogería Alistar, ¿eh? Es el que... No sé... Quizá no sea el mejor subo, pero es el que más tengo por la mano. El que más... O sea, por así decirlo. Además es el que me parece bastante completo, en general. Se está liando en mid, ¿eh? Ahora. Se están pegando ahí... Se están poniendo la cara como un pan de pueblo. Eh... Quieren maguerra. El Tazan este está loco, ¿eh? No deja de piquearme ahí a... A Vayne. Pero en verdad lo hace bien, porque es que es ahora cuando tenemos que... Es ahora cuando tenemos que sacarles ventaja. Porque ya os digo que después se convierte en una máquina de matar. Una máquina de matar como... Cuando a la obesa morbida le ponen el... La silla esta... De eléctrica. Entonces sí que es una máquina de matar. Pero bueno, para eso está... La... La ciclada con el... Con el enano de la ballesta. Que eso contrarresta todo. Y bueno, al final de la película ya... Ya lo explicaré. Si os interesa, es muy épico, ¿eh? Jeje. Bueno, acaban enamorándose la... 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 Titana esta ciclada y el enano. Y bueno... Hay un romance... Es increíble. Jeje. Ya os explicaré más. Vamos a... Le he dicho que nada, cuidado. Muy bien guarda ahí el niga. Y perfecto, ¿eh? Teniendo ahora aquí buena visión... Eh... No deberíamos dejarnos atrapar por... Por Diana. Bueno, está en mid ahora. Perfecto. Tenemos total control del lane, ¿eh? Cuidado. Uy, es malo, ¿eh? Doble Stur. Cuidado, cuidado ahí. Vamos a taparlo. Perfecto. Mejor no nos pega a nosotros que a él, ¿eh? Siempre... Guau, ya le tengo ultimate. Ahora si quiero puedo hasta adiviarlo, ¿sabes? Hace unos devs increíbles este tío con el ulti, ¿eh? O sea... No te emociones Tarzan. No. No te emociones porque no tiene... No tiene mana. Y sin mana el daño de ese personaje no es daño. Ese... Eh... Tarzan necesita... Ir spamando habilidades. Mientras mete autoataques para hacer daño, de verdad. Para que le vaya entrando la pasiva. Y si no tiene mana, pues como que no... No trabaja, ¿eh? Bueno, pues como antes nos quedaremos aquí a pillar experiencia. Así no se pierde. Es importante también, ¿eh? Siempre que no nos zone más de la cuenta, que... Míralo, ahí viene el huesito ese a tocarme a los cojones. Cojones gordos de vaca. Míralo. Bueno, pues nada aquí. Bajo torre. Y si quieren diviarme, igual estará una mala pasada, ¿eh? Con el ulti. A ver, con baiter es que tened siempre cuidado de no llevarse el tercer hit. Que es el que hace realmente daño, ¿eh? Eh... Con los autoataques básicos en verdad no va a hacer gran cosa en fase de línea. Es un personaje que... Lo raro es que ganes en el early game. Pero si ganas en el early game, mucho cuidado, ¿eh? Por ahí ya... Eh... La pillo, ¿eh? Mirad, mirad lo que tienes aquí. Bien, bien, esquivó. Buah, qué rastima. Falló la W. Bueno, está bien, está bien. Estoy furioso. También nos estamos cambiando una galletica con la vaca. Que va muy bien, porque claro, voy ganando vida, voy ganando mana. Además puedo usar más la E por el mana que gano y nos curamos más todavía. Mirad, con la reliquia nos curamos más. Eh... A mí me gusta, eh. Voy a usar este personaje hoy. Está marcando Vayne. Quiere que le entre. Quiere que la invite a cenar. Espera, espera. Cojo el gordo. Siempre digo, dejéis una lucecica esta para el gordo, ¿eh? Eh... Hostia, justo cuando iba a entrar no es buen momento, ¿eh? Ah, tranqui, tranqui. Tengo... Vete, vete, amigo. Si yo no voy a morir. Eh, lo tiro bajo torre. Hostia, tenía flash. Viene también el Warwick. No, pero no corras hacia abajo, Lucian, cabrón. No entiendo por qué ha corrido hacia abajo. Si corría hacia arriba, venía el Warwick con el ultimate. Y, tío, nos asociamos a los tres. Bueno, le faltó un poquito... Lo está haciendo bien Lucian de todas maneras. No voy a decir nada. Lo está haciendo bien, pero... Le faltó un poquito de visión ahí. Quita, quita. Que no tengo más nada, loco. Le faltó un poquito de visión ahí a Lucian, ¿eh? Pero bueno, lo está haciendo muy bien. No le voy a decir nada. Si en vez de... Si en vez de meterse ahí hasta las trancas como se ha metido. Si me hubiese quedado... Otro atacando de atrás. Si yo tenía flash y el ulti echado. Yo no iba a morir. Yo, de hecho, lo que estaba era baiteándolos. Incluso metí bajo torre al... Al... Al huesitos. Bueno, está bien, está bien. Como bien os digo. Si, el bot lo tenemos dominado. Pero vamos... Cuatro o cinco, ¿eh? O sea, no... No está la cosa... Ya sabía. Lo bueno es que dos de la muerte las tiene Warwick. Y eso es bueno. Porque Warwick... Ya habéis visto en alguna de mis partidas que como cojas un poco de ventaja con ese personaje. Eh... Hacen deletes, ¿eh? Con el Ultimate Hidalgo. O sea, que está bien. Además, así también son cargas para el Feral. Ya os digo. Lucian lo está jugando muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Me gusta mucho como lo está jugando. Pero... En esta última jugada se le ha ido un poco la flama, ¿eh? Porque como va bastante por encima de Vayne se le ha ido la olla, pero... Si yo en verdad tenía flash y todo. Lo que estaba grabando es con el último que estaba bajando Warwick. Y digo, mira, en el último momento meto la Q y empujo a... Al que más cerca esté de la torre. Como en este caso era algo así. Que... Era lo que había salido. Pero después no sé cómo ha acabado Lucian corriendo por abajo. Para la elección, ¿eh? Pero bueno, está bien. Ya habéis visto que lo están jugando bien de todas maneras. ¿Free Drake? Sería un buen momento, ¿eh? Mira, ha bajado Warwick. Vamos, vamos. Hostia, en la fase de línea ha sido guapa, ¿eh? Joder. Nos hemos pegado hostias, pero todo el rato. Todo el rato. Porque... Les hemos sacado ventaja a Vayne y... Bueno, cada vez que la he visto más situada le he hecho... Un malfight. Como yo digo, es la WQ. Aunque el auténtico malfight es flash WQ. A veces lo hago yo para iniciar. Con... Esto a ver si se da la ocasión. Qué buena. Eh. Cuidado aquí, eh. Todos para el aire. Uy. Qué lástima que le han tirado el... Qué lástima que le han tirado el Stenuar al... Al Lucian. Si no, mataba a los dos con el daño que tiene. Eh. Voy a meter por aquí. Uf. Menos mal que no ha tirado un War a tiempo el 3. Si no me estampaba la Vayne y me mataban ahí, eh. Bueno, está bien, está bien. Me he excavado. Bueno, han bajado todos. Eh... No asustenía que tirar el top, ¿no? Ha bajado el Helia con el teleport. Y se ha bajado con el teleport. Ya no tiene el teleport para subir. Tira la torre, coño, perro. Me van a esperar mal. El pulgoso. Eh... El... El blue es suyo, ese ya lo sabíamos. Pero bueno, mira, que... Que se han llevado a muerte. El... El... El dragón se lo llevó a la muerte. Cuidado, tío. Se lo hace, se lo hace. Qué buena. Lo está jugando bien. Bah. Lástima. Bueno, es eso. Eh... De muertes más o menos hemos salido iguales. ¿Qué hace? Pego así un puñetazo en las tetas para abajo. Jajaja. Se ha pegado con los... Con los pezones en las rodillas, eh. Jajaja. En el puñetado que le he metido. Pues bueno, eso. De muertes más o menos iguales. Nos hemos llevado un Drake y... Es free tower top. Lo que no sé es por qué no la está tirando. Eh... A ver, Rasus tiene que farmear. Eso es así. Pero coño, tira la puta torre, tío. Aprovecha que ha... Que ha bajado la flaca, ¿sabes? Bueno, está bien, está bien. La partida está siendo interesante, eh. Muy, muy interesante, de hecho, diría. Ellos tienen... Para late game a Vayne, que es un peligro. Nosotros tenemos a Nasus, que también es un peligro. Por lo tanto... La partida, si se alarga un poco, puede ser muy épica, eh. Eh... No, me voy a esperar un poco. Quiero comprarme ese item para tener, sobre todo, el escudo. El escudo de eso va muy bien. Vamos a ayudar al Tarzanilla a pillar esto. Ah, llévatelo tú, ya. Lo está jugando bien el Lucian este, ya os digo. Muy YOLO, pero... Lo está jugando bien. Me recuerda a la Ranked con Lee Sin. Eso es el equipo más YOLO que he visto. El que no lo haya visto, que lo vea. Es el equipo de Ranked más YOLO que he visto, tío. O sea, mira que traque la gente juega con precaución y tal. ¡Madre mía! Ahí la gente se volvió loca, no sé qué pasaba ahí. Le hago una sobredosis de cafeína. Eh, no me jodas, Nasus. No te vayas, eh. Espero que vuelva pronto. Es nuestra arma... Es nuestra arma definitiva para el late game. Y si no, lo tenemos puto, eh. Sí, sí. Mira, eh... Siempre os he dicho que os dejéis una lucecita para llevaros el... El cañonero, el bucanero, para llevaros el gordo. Y mira, eh... Lucian lo hace bien porque lo ve, eh. Y me los pica... Me los pica el mismo. Que de todas maneras me la iba a llevar yo. Porque ya sabéis que siempre era algo, pero... Tiene ojo, eh. El Lucian ya me da el tío que le gusta como juega. Mira, mira que aprovechará la flaca, la cabrona, ¿sabes? Ahora que el otro se ha quedado... Se ha quedado... Que se ha caído, mira que está puseando como una loca. Que eso me jode, eh. En una ranked lo entiendes. Es una normal, tío. Vamos, vamos a divear. ¿Vamos? Que esto hace unos dives. Mira, me va a tragar toda la autora y mira el daño que me hace. Eh. Tú fuera de aquí. Matarla. Vale, vámonos, vámonos. Vámonos que está subiendo bien y el otro. Vámonos, vámonos. ¿Qué hacéis? Vámonos, coño. Madre mía. No miran el mapa, eh, tío. No, no miran el mapa. Se les calienta, se les calienta el cerebro. Le hierve el cerebro, eso es loco. Sí, el dive era perfecto. Matábamos a Sindra y nos vamos. Y era perfecto. Pero se quedaron ahí y se emocionaron cuando tiré al aire a la otra. Que en verdad la tiré al aire para que nos dejase escapar. Estaba subiendo Vayne y 3. Lo hemos visto por el ward que hay en la zona del Surred. Y bueno, al final cogieron a la gata. A la gata y digo, a la zorra. Pero... Zorra porque es una zorra. No porque la que me insulta ni nada que me cae muy bien. Bueno, no la conozco personalmente pero supongo que me caería bien. Lo haría poco con ella. Platicaríamos el sexo y tal. Pero bueno, supongo que me caería bien. Vamos. Buena, buena. Ahora cuando caiga. Vamos. Tú fuera de aquí. ¡Ah! Lástima que no tenía ulti el Warwick. Si no la matamos seguro. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Gastó flash, eh. Ya salgo. Joder, tiene que volver, tío. El... Tiene que volver el otro si no... ¡Cabrona! ¡Zorra! Me ha quitado el... Me ha quitado el gordo. No, no. Entrada de kit no creo, ¿sabes? Que iba bien. Joder. Hostia, tío. Tiene que volver pronto. Esto nos jode, tío. La partida estaba... Estaba muy, muy guapa. De hecho, estaba que te... Estaba que te cagan la... La partida. Espero que vuelva pronto en Purgoso porque si no nos jode. Warwick, eh... Alistar siempre buscar el... El obtener el máximo de cooldown. Es muy importante con la vaca, eh. Muy, muy importante, de hecho. Ya que es la diferencia entre meter... Dos Qs a meter tres. A lo mejor una Teamfight. Se nota mucho, eh. Se nota muchísimo. Pensad que una Q bien tirada es... Tres tíos al aire, eh. Stuneados. Y después... Con la W puedes sacárselo de encima al carry. Puedes vender a alguien, eh. Está muy bien, eh. Ya os digo, a mí es un... Es un support que... Jajaja. Tus cojones ahí. Tarzan. Jajaja. Worth, dices. Jajaja. La has que iba... La has que iba un tirado al minion. La has que iba un tirado al minion. Con el flash. Va, matalo, va. Vaya tela. Me tienes contento, Tarzan. Jajaja. Bueno, está bien. Todo el mundo hemos hecho algún fail así, eh. Supongo que habrá intentado escribir DC o algo así. Y bueno, le habrá metido al flash. No pasa nada. El... El chat lo carga... Lo carga el diablo, eh. Es que no intentando escribir ha tirado ahí mil... Miles de skills y ultimates y... Y flashes al aire, eh. Pues nada. Lo que hay ahora mismo es que... Es que resistir. Hay que resistir hasta que venga a Nasus. Es lo que hay. Pero... Ya no os coño. Pero aunque vuelva a Nasus... Eh. Aunque vuelva a Nasus no será a Nasus. Qué bendita fan. Bueno, tenemos toneladas de DC, eh. Esta muere. La flaca muere. Dos. Ay. Bueno, ha estado todos juntos aquí. Pero todos, eh. A ver si puedo matar a esta. Le hizo un mal fight. Ah, no, no, no. Lo mata de loco. Ah. Estoy muerto. Estoy muerto. Hostia, le ha engañado. Le ha engañado con el escudo, eh. Ahora... También me suicido. Pues bueno, nada. Lo que hay. Yo me tenía que quedar en medio molestando lo más que podía. Y al final pues tenía que morir. Mira, al menos se tiraron... 15 segundos detrás mío. Creo que es tiempo que pierden de pulseo y de hacer otras cosas. Que bueno. Es lo... Lo más que puede hacer en este caso. Mira, está la otra en plan. A ver si no me ve. Y lo lleva viendo desde que era viejo, ¿sabes? Bueno, está... Está bien. Ojalá y vuelvan a Nasus, tío. Si no me jode... Me jode la partida, eh. Si no vuelve a Nasus me jode la partida. Me jodería. ¡Mil! Porque la partida está siendo guapísima, tío. Hostia, no sabía yo si podría llegar a matar a... A la... A la otra, tío. A la Diana. Entonces... Tendría en verdad que haberme usado el... El escudo de la reliquia. Y haberle usado el combo cuando fuese a petar. Entonces igual si que la hubiese matado, quizás. Bueno, no lo sé. Estoy cansado, eh. Estoy cansado ya de hablar. Estoy... Es que hoy estoy eufónico. Estoy eufónico porque de que paso el fin de semana. Es el primer día que me encuentro en condiciones. Es decir, joder. Me encuentro bien, ¿sabes? Esto... Había olvidado esta sensación maravillosa. Va, mira a la flaca. Es que... Los cuatro no podemos, tío. No podemos, eh. Es así. Mucho estamos aguantando, eh. Mucho. Llevamos ya muchos minutos sin el... Sin el cuatro contra cinco. Y es que no podemos hacer otra cosa, tío. Cuidado, eh. Eso lo tenemos que tener que cuidar. El stun de la... De la Syndra, eh. Porque como pilla el... Como pilla el Tarzan. Y lo del ET nos quedamos... Nos quedamos jodidos casi sin daño, eh. Nos quedamos sin DPS casi. Cuidado. Cuidado el ovillo. Es que era... Era... Era obvio. No jodas. Claro, coño. Si es que... Era obvio o no era obvio. No sé lo que decir. ¡Oh! Estuvo ahí. Jaque mate a la main, eh. Por esto me gusta Alistar, tío. Es que... Tiene un poder de troleo. No sé. Pensaba que estaba bien posicionada bien. Le digo, venga. Pa' dentro. Mira, me tiene en el vórtice de la... Eh. Estás muerta. Me cago en muda. Jeje. Joder. Como la puede liar el Alistar, eh. Verdad. Es que... Me encanta este super. Me parece super divertido de jugar. De hecho aquí... Hemos hecho... Big Plays aquí. Bueno, Big Plays no. Pero... La hemos liado bastante, eh. Hemos matado a su ADC. Lo hemos metido en el juego. Pero si estáis sin... ¿Estáis sin mana? ¿Qué hacéis? A mí no apes sin mana y el 3. Sí, sí. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué vais a hacer? Que te meto un guantazo. Jeje. Y no tenéis daño. No tenéis daño. Jeje. Verdad, lo que he hecho es ponerme un poco... Sabiendo que no tienen daño, es ponerme un poco de cebo para que no pegasen a la Ari. Que la Ari sí que... Sí que tiene daño y con el Blue puede spamear, eh. O sea, nunca os asustéis porque sí. Pensad que si ellos tienen dos AP y un Supon y no tiene ninguno de ellos mana, no os van a hacer daño. No tiene que hacer daño. No os asustéis. Haced de cebo que al menos nos atota que vayan a vosotros y tenéis ahí a la zorra venga a pegar con el Blue. Y mira, al final les ha salido caro de estar ahí los tres haciendo el payaso, que es lo que han hecho. Afecta al payaso. Cuidado ahí. Es que veis, lo que pasa es que nos pegamos en un sitio y ganemos o perdamos. Al ser ellos uno más, mirad, ya tenemos uno puseando mid, otro puseando topi. Esto es lo que no se puede soportar jugando contra... En minoría, vaya, jugando contra ultra 5. Bueno mira, ahora mismo tengo... Tengo ya casi el cap de reducción de colddown. Tengo 35%, está bien. Es lo que necesita Alistar, eh. Ya os digo, es muy muy importante. La reducción de colddown con Alistar es... Es core. O sea, es core. Tienes que tenerlo. Pues tiene unos colddowns altísimos y dos habilidades buenísimas. Mira, mira como mete el Lucian. Jeje, el liga novia es, chaval. Se vuelve loco, eh, con las pistolas. Esto es el Bronx. Jeje. Pues entre ellos y Lucian estamos liando a la gorda, eh. Estamos, de hecho, mira que somos los dos que estamos haciendo aquí... Una presión increíble en la partida. Entre lo que defiende esto y lo que mete lo otro. Y las iniciaciones que nos estamos marcando aquí en plan Malphite. Pues espera que hemos estado haciendo un problema. Porque en mid, si se pone a pusear ahora tenemos un 4 vs 4. Que ya de por si es igualado. Y claro, si se pone la flaca a pusear top, ¿quién va contra ella? ¿Sabes? La flaca en un duelo es una gran duelista. Puede deletear a casi cualquiera. ¿Veis? Que hacemos, ¿sabes? Estamos atados de pies y manos. Eh. Buena, buena. Buena pillada. Buena pillada. Me pillé. Vamos. La pilla Sari. Tiene ulti. La pilla, eh. Vamos a tirar el exhaust que no va a correr. Ja que mate, eh. Ja que mate. Ja que mate. Toma. Madre mía. Le he pegado un guantazo. Se le han ido las gafas hasta la base. Ja. Ja. Eh. Vamos. Le tiramos el escudo al niga. Escudillo. Oh. Vamos. Lo hemos salvado. Lo hemos salvado. Lo hemos salvado. Ja. Cuidado, cuidado. Ja. Hostia puta que partida tío. Madre. Tan guapa. Hemos salvado al niga, eh. Le tiramos. Le hemos tirado la... La... Eh... El escudo de la reliquia. La curación de la... De la aire. Después tiramos al aire a... A la flaca y lo salvemos. Lo salvemos, eh. Estaba muerto. Hostia que nervios tío. Que partida. Que 4 vs 5 de partida mas guapa. Yo ha sido... Ve que se iba el Nash. Va. Una partida de estas para tirar a la basura. Y no, no. Coño. Se esta poniendo guapa. Al final la ganamos y todo. Ja. Ja. Ya aunque no la ganemos. Esta partida se sube, eh. Que esta siendo guapisima tío. Osea estamos... 4 contra 5. Que ya se sabe que es muy dificil. Estamos aguantando estoicamente, eh. A ver. Yo he ganado mas de una partida ya. 4 vs 5. Pero... Siempre son... Siempre son increíblemente divertidas, eh. Joder. Estamos aguantando estoicamente, tío. Lo malo es que a mas pose partida. Mas fuerte va Vayne. Y Vayne ya se sabe lo que es, eh. Que da igual que yo me tire el ultimate. Que tanque monton. Si... Cada 3 tiros que me pegue. Me va a bajar un cuarto de vida, sabes. Vamos con ello. Bueno, lo que quiero es el Solari, eh. Porque... Nos estamos aguantando todos en Teamfight. Se los fijáis, hagamos todos siempre juntos. Y el Solari en un momento así, junto a... A la reliquia y tal, puede absorber muchísimo daño, eh. Muchísimo daño. Y eso os puede dar una supervivencia la suficiente como para ganar o perder una Teamfight. Así que bueno. Vamos a ello. Ay, ay. Usando la reliquia para ganar dinero. Mira que en verdad, el dinero a... A lista no le sirve apenas, eh. Porque a ver, que te compras con él. Son más objetos útiles que objetos para él. Porque a ver, tanquearle a tanquear con el ultimate, sabes. Y... Lo demás es tener cooldown. Eh... Reducción de cooldown para... Para el CC. Por lo demás, no... No necesita nada más que le compres la vaca, sabes. Je. Como mucho un poco de alfalfa. Jeje. Vamos, va. Eh. Mirad por donde vienen estos, eh. Pues tenemos al nick abajo. Eh. Como sabía que me iban a intentar coger o... Pensaba que el 3 me tiraría algo, pero lo sabía, eh. Lo esquivé ahí a... Vamos. Con el ojo invisible. Vamos, vamos Lucian. La mata, eh. La mata, la mata. La mata. Toma delete. Es que no va lo que pega, eh. Lo que pega al Tarzan, tío. Madre mía, señor. Lo que pega al Tarzan no lo tiene nombre. Eh. Como la coja... Vamos, vamos. Lo pillo, eh. Hago un malfight. Ah. Me lo he hecho, le he hecho. Eso es un malfight. Eso es un malfight. Perfecto. No se lo esperan, eh. No se lo esperan eso nunca con él. Es que... Fijaros hasta donde llega. Usando el flash con el combo W Ultimate. Mirad todo lo que ha arrastrado, eh. No se lo esperaba que la pillasen. Jeje. Se lo ha marcado. Salió... Eso es un outplay, eh. Ahora está en Sin Bane. Pero es que esto ahora mismo... En verdad no es tan buena idea. Porque ahora mismo sería un 5 vs 4. Pero es que somos un 4 vs 4. Porque somos uno menos. Eh. No... Se ha comido el stun, eh. El Tarzan, tío. Ahora que no se lo tiene que comer, eh. Vamos. Vamos. Bien, bien, bien. Ese no tiene daño, eh. Se lo hace a la zorra. Se le mete un corazón. Perfecto. Ya mismo tengo la Q. He intentado dejar a ella. Se ha echado el escudo. Hostia, pensaba que con el escudo aguantaría la hostia. Bueno, da igual. Me lo he ganado. Me lo he ganado después de... De la que he liado ahí. Es que... Luego de las que he liado con la lista. A mi me encanta este super, ya lo digo. Es... Es un super que me parece tan divertido de jugar, tío. Y con muchas posibilidades, eh. Puede desde quedarse en backline a defender a la de carry. Que ya lo he visto que lo hace de puta madre. Y más tirando escudos y tal. Como... El Solaris y... La reliquia de mierda. O puede hasta iniciar. Ya he visto que puede iniciar muy bien con el Flash y... WQ. De hecho... Es como llevar a un Malphite, eh. Jejeje. Es como llevar a un Malphite que luego tanquea mucho más. Porque te tiras el Ultimate y ya miras tú. Y después se te vuelve a refrescar las habilidades y tienes... Otro Malphite. ¿Sabes? Con el WQ. Incluso... No sé. En general me gusta mucho. Y ahora vamos a hacer la capa solar, eh. Ya que aguantamos tanto. Para ir haciendo algo de daño en área. Allá por donde pasamos. Además se mezcla con el daño de la pasiva. Que aunque no sea mucho es algo. Y bueno. Algo vas haciendo, ¿sabes? Y más... Y más tank... Más tankines. Más tanque todavía. Tanquerino. Cuidado. Es que dependemos del... Dependemos del Tarzan, eh. Para el daño. No se lo puede jugar él. Pero lo está jugando de puta madre. ¡Eh, eh! La ha pillado, la ha pillado. El Warwick. Vamos. ¡Eh! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! Vamos a tirar el escudo. ¡Oh! Lo hemos salvado. Lo hemos tirado los dos escudos, eh. Lo hemos tirado... El de la reliquia y el Solari. Vamos. ¡Vete, vete! Vete, vete, vete. ¡Vete! ¡Vete! ¡Que te vayas, coño! ¡Que te vayas, coño! ¡Que te vayas, coño! Te estoy diciendo. Si me he quedado yo para protegerte, cabrón. ¿Pero qué vas a hacer tú aquí entre tres? ¡No me jodas! Yo estoy muerto, eh. ¡No me jodas! Si me he metido precisamente, he visto los tres. Warwick no tenía ningún modo de escapar. Digo, coño, ya me quedo yo a defenderte. Iba a meter una cuya a correr, al menos para gastarle todo el tiempo posible. Y coge el... Y no sé qué bombilla. Se la ha iluminado al lobo. Al perro este. No sé qué bombilla se la ha iluminado. Y dice... Bueno, pues con un 10% de vida me meto en teredes a pegar. A pegar guantazos. Ahí digo, si cojones no te faltan, amigo. Pero... Que rabia me da eso. O sea, si en verdad lo estaba defendiendo. Estaba encubriéndole la huida. Y se ha quedado ya haciendo el paripé. No sé qué quería hacer. Bueno... No está mal, no está mal. No está haciendo mala partida. Pero tío, joder. Te estoy... Cuando te quedas a morir para proteger a alguien. Porque eres el super y es lo que te toca. Y ves que... No sé, se le enciende una bombilla al tío. Que... Se le podría haber encendido en el culo perfectamente. Que lo entiendes. Pero bueno. Está bien, está bien. Está bien que ha vuelto... Bueno, teóricamente. No lo he visto como ese todavía. En teoría ha vuelto, ¿no? Ha vuelto el Nasus. Tío, que subido. Cuando vuelva el Nasus. Míralo, míralo. Había salido algo. Pero vuelve o no vuelve. ¿Qué pasa aquí? Vuelve, cabrón. No he comprado nada todavía. No, no he comprado. Joder. El puto Nasus, tío. Se vuelve el Nasus. Es un golpe de... De moral, eh. Porque ya si ven que con 4 le está costando. Porque es que no pueden ganarnos. Como venga el... ¡Mira, mira! ¡Ha hablado! ¡Ha hablado! ¡Dios habló! ¡Dios habló! ¡Hostia, que subidón, tío! ¡Vente! ¡Vente, pulgoso! ¡Vente! Me va a pegar unos cuantos agarrotazos que... Tiene que estar flipando ahora. Después de... De 20 minutos afk que lleva casi. Aparecir y ver que la cosa va así. Es decir, ¡Hostia! ¡Mis amigos! ¡Mis amigos son mejores! ¡Son mejores que yo, joder! No valgo la pena. Voy a quitarme de este mundo. Bueno, ahora vamos a esperar a que venga el perro. Que al menos... Ahora mismo no tiene daño, pero al menos tanquea con el ulti. Ya es algo que tiene. ¡Mira, mira! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Viene, viene! ¡Hostia, que alegría, tío! Como ganamos esta partida... ¡Madre mía! Me autofelo, eh. Me voy al médico a que me quite dos costillas en mi autofelo. Lo digo en serio. Entre yo y el Terzán he estado moviendo la partida, eh. Realmente. Terzán lo está haciendo de puta madre. ¡Hostia, que exhausto estoy, tío! Tantas emociones, tantos gritos... Y el calor del verano empieza a hacer mella en mí. Empieza a hacer mella en mí. Cuidado ahí. El lobo este está bastante loco, eh. Si lo voy a guardear ahí, casi le clavo igual en la teta, ¿sabes? Se lo meto en el wifu. En la teta ahí, anda. Bueno. Nos falta el Niga, eh. Tened cuidado. Vamos a ganar un... Es que no puedo guardear. Tengo que guardear por aquí por las esquinas. Tranquilo. No, mierda. No, no, no. Esto nos jode. Hay que salvarla, eh. Correr, correr. Correr vosotros. ¡Pero correr vosotros! ¡Correr vosotros! Que me quedo yo aquí. Si yo voy a morir, pero correr vosotros y salvaros. Y al final pillan a la otra también por quedarse. Me cago en Buda. Mira, mira. Menos mal que está... Menos mal que está el Tarzan ahí, macho. Para salvarnos la papeleta. Es que han pillado a la zorra, tío. No, esto... Me quedo ya a guardear y tal. Y coger y coger a la... Es que no puede dejarse, tío. No puede dejarse... Dejarse pillar. No me jodas. Eh. Buah, mirad que daño tiene. Bien. La esquivo, la esquivo, hostia. Está... Está haciéndose un onplay, eh. Vamos, vamos. Hostia, la mata, la mata. Sus cojones ahí. Hostia, el buen Joe. El buen... Hi, I'm Joe. Hola, Joe. Te lo estás haciendo en la partida, cabrón. Hostia. Pensaba que perdíamos, tío. Cuando le han pillado a la zorra, digo... Mano, los voy a cubrir. Y se quedan. Es que se quedan. Es que me meto yo para... Para quedarme yo en vez de ellos. Intercambiarme. Y se quedan, tío. Eso me da mucha rabia. Hostia, pues vaya... Vaya... Vaya pedazo de jugada se acaba de marcar aquí nuestro amigo el Tarzan, eh. La que se ha marcado, tío. Qué buena, tío. Joder. Se me ha puesto hasta dura, tío. Lo reconozco. Se me ha puesto las venas de la polla como cola de iguana, eh. Cabrón de iguana se me ha puesto. Vamos. Hostia, todavía podemos ganar, eh. Mira si ganamos esta partida, tío. Os me dais un like y os voy a buscar a vuestras madres para contarles lo hijo de puta que sois. Hostia, qué partida, tío. Hostia... Estoy eufórico, eh. Pues no será más momento, eh. Bueno, de momento vamos a limpiar los wards. Eh. Mira, me ha enganchado el cuerno. Sí, sí. Venía por mi anda, espabilado. Es que no sabéis hacer mucho. Pegadle, pegadle. Si tenéis un montón de daño. Más con el Luz que a nivel 17 que va. Pegadle, pegadle. Vamos. Le tiro... Le tiro el escudillo para que haga daño el Warwick. Y yo zoneo, eh. Pues yo daño no tengo. Vale. Los dejo aquí, eh. Ya que no pasa ni dios. Estoy en plan gandas, eh. No os podéis pasar. Vamos. Uh, no sé yo, eh. Se han llevado... Vale. Perfecto. Mira. Estura 3. Ah, vamos que me curo. He tirado todos los escudos que tengo. Vamos. Más no puedo hacer. Más no puedo hacer. Bien, bien. Ganamos, eh. Ganamos. Que les queda el support nada más. Perfecto. Oh, yo más no puedo hacer, tío. He tirado todos los escudos. Todos. El solar y el otro al... Al Luz para que sufriese menos y hiciese más daño al Baron. He zoneado a... A todos los que querían entrar para que no lo pudiesen robar. Más no puedo hacer. Más no puedo hacer. Cállate Warwick, anda. Me cago en la puta. Quédate que... Aquel que lo está haciendo todo es... Nuestro amigo el... El Tarzan. Que partido lo está haciendo. La verdad es que aquí lo han deleteado rápido. Pero bueno. Está haciendo un partido en el Tarzan, eh. Bueno, en verdad lo... Él y yo, que hemos empezado ya... Haciéndolo bien, eh. Nos estamos... Estamos haciendo un carrito guapo, eh. Porque en verdad, haré y mirad como va. Y... Warwick ahora en T-Files porque... Estoy protegiéndolo bastante y tal. Pero en verdad, el que está tirando del carro es el Tarzan y yo, eh. Estamos haciendo una partida increíble. Ya sabéis que partidas que no me salen tan buenas. Que digo yo... Bueno, la verdad es que... La estoy cagando bastante, pero coño, podemos recuperar y tal. Pero es que esta partida entre yo y el Tarzan, la que estamos liando, tío. Madre mía. Estamos haciendo lo correcto en cada momento, eh. Alguna sida de ollas nos ha dado, claro. Es que si no... Si no, no moraría. Pero... Ustedes, estamos haciendo un partidón... Bueno, en general todo el equipo, eh. Porque también hay que decir que... Hemos aguantado cuatro contra cinco como... ¿Qué? Un cuarto de hora, veinte minutos. Y madre mía, no hemos dado... No hemos perdido ni... Ni una... Bueno, sí. Alguna torre ha perdido. Pero no hemos dado ni un paso atrás, eh. Ahí con dos huevos. Joder. Os quiero, cabrones. Os quiero. Os quiero mucho. Vaya partidón, tío. Me está regalando. Esto. Esto es lo que me gusta de este juego. Si no fuese por estas cosas... No me gustaría. Pero son estas cosas las que me hacen fliparlo, tío. Vaya... Vaya sensación de equipo, eh. Ahí, ahí. Ahora todos al mid y... Hacer una teamfight. Que en una teamfight yo creo que tenemos posibilidades, eh. Lo único malo es que... El... El Nasus va sin farmear. Y un Nasus sin farmear es... Es... Un 10%, no. Debería ser Nasus. Pero bueno. Ya hemos visto que si cuatro contra cinco... Ya les plantábamos cara. Si ya tenemos ahí un tío que tanquee. Haga... Daño en área con el ulti. Eh... Pea... Ya algún que otro garrotazo interesante. Puede estar bien, eh. Vamos. Los podemos pillar ahí, eh. Y hacer cuello de botella. Vamos. Hostia. Es que el Stunt de la 7 ya tiene mucho alcance, tío. Mira, mira cómo corren. Mira cómo corren. Vamos, vamos al mid. Sí, sí. Buena idea, buena idea. Hoy nos llevamos a la torre. Nos llevamos a la torre o... Yo voy a cubrir aquí con los guard las dos entradas. Y si nos vienen, lo veremos, eh. Vamos. Mira, están entrando por debajo, eh. Vamos, vamos. La torre, la torre. Eh. Mal fight. Jeje. Ay, ay. Vamos. Pilla cuatro ahí con el Stunt. Madre mía. La que estoy liando. La que... Es que mirad, mirad qué equipazo, tío. La que estamos haciendo aquí. ¡Vamos! Fijaos que mate, amiga. Venga. Está muerta. ¡Vamos! ¡Arrastra al Wifu a esta base! ¡Arrastra al Wifu a esta base! ¡Que ganamos! ¡Que ganamos! ¡Madre mía! ¡Que partida, tío! ¡Que ganamos! ¡Que ganamos! ¡Que no lo digo, broma! ¡Que ganamos! ¡Toma un viento escudito, Lucian! ¡Vamos! Que vaya partida que estás haciendo, cabrón. Vaya partida que estás haciendo, cabrón. No importa la que se lo diga. Vaya partida que está haciendo el Lucian, eh. Lo está haciendo muy bien. Muy YOLO. Pero, coño, para eso son las normales, joder. Está haciendo un partidón, eh. ¡Tu equipo ha destruido! Tampoco se puede quejar del SU porque... Es que estamos haciendo todo el equipo. Unos... Un plays, tío, increíble. ¡Vamos! ¡Que ganamos! ¡Vámonos! ¡Que ganamos la partida! ¡Que no vamos, coña! Nada, nada, sin miedo. ¡Hasta el final! ¡Cuidao, cuidao! ¡Vamos! ¡Metele el Lucian! Es que el Lucian revienta el... Cuidao, cuidao, cuidao. Lo juro, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tiramos, eh! ¡Lo tiramos, lo tiramos! ¡Vamos! ¡Pah! ¡Le di yo! ¡Le di yo el golpe de gracia! ¡Ja, ja, ja! ¡Que partida! ¡Hostia, que épico, tío! Hacía tiempo que no lo pasaba tan bien y no apretaba el culo igual en una partida. Estaba aquí apretando el puño en los cuños. En los puños y el culo, que diga. ¡Que emoción, tío! ¡Hola, que partida! ¡Hostia! Ibai, iniciaciones guapas. Me pego a veces a las mafias haciendo el Flash WQ, eh. Es que no se lo espera, ese aire. ¡Golpe, pum! Tienes cuatro ultios en el aire ahí. Entraba el... El loco del Luciane con la culo. Le metía a todos con el ulti. Entraba la zorra. Joder, es que teníamos una teamplay muy... Hemos hecho unos... Unas teamfights con un teamplay guapísimo. Y todos hacíamos todo lo que teníamos que hacer en cada momento, tío. ¡Que conjunción más guapa! En verdad, había ambas manos por parte de mi equipo y por el suyo en general. Y se ha notado, tío. Se ha notado bastante. El gran fallo suyo yo creo que era Vayne, eh. Vayne no se posicionaba bien y... Muchas veces nos ha dejado... Deletearla rápido. Y eso ha sido un error. Ha sido un error por su parte. Y bueno... Espero que os haya gustado la partida. ¡Madre mía! Yo... Lo he vibrado mucho, tío. Lo he vibrado demasiado. O sea... ¡Que partida más guapa! Estoy sudando con un cerdo aquí. Pero es que lo... Me he emocionado, tío. ¡Que partida increíble! Ya sea, te vuelvo a ser una partida tan, tan guapa, tío. 4 contra 5 por lo menos 20 minutos que hemos estado. Hemos aguantado estoicamente ahí. Así volver el Nasus, pegar el subidón todos y decir... ¡Venga, coño! ¡Vamos, que me cago en Buda! Y ahí hemos ido y... ¡Joder! Lo hemos logrado, tío. ¡Buah! Ya está. Aquí os dejo. Me voy a cortar porque... En verdad me empiezo a marear ya de los gritos. Ya sabéis que llega un cierto momento que me cuesta. Y bueno... Espero que os haya gustado la mitad que a mí... Ya sabéis que nunca ha pedido likes. Pero mira... Si le das un like a este vídeo... ¿Es que es lo que digo? Voy a tener que ir a buscar a vuestras madres para ya sabéis qué. Je... Pues nada, amigos. ¡Os quiero un montón, lo sabéis! ¡Joder! ¡Os quiero! Un abrazo a todos, cabrones. Hasta luego. ¡Madre mía, qué partida! La vaca... La vaca se quita el disfraz y salió un malfight de dentro. ¡Joder! Jeje...